¿Está difícil con el arco y la distancia? Ajá O sea que se puede, se puede Al momento de yo pasar la cadera, ¿no me podrías mandar para atrás? Sí, sí ¿Descansamos? Sí A ver si quieres vuelo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que es atinarle, ¿no? Sí. Y también tiene estos piernas. 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 Y también tiene estos piernas.